Porque el rock que prefieren no puede faltar al inicio de nuestra temporada veraniega. Este viernes 16 de enero, Radiohead y Oasis, doble tributo en vivo en el Sargento Pimienta. Alisten sus oídos para vibrar con las mejores bandas inglesas del rock alternativo, a cargo de Aldo Rodríguez y Banda. Entrada 20 soles, Radiohead y Oasis, doble tributo en vivo. Este viernes en el Sargento Pimienta, Bolognesis 757 Barranco. Gracias a Pisco, buena cosecha. Tomar bebidas a cortes en exceso es dañino.